No tenemos porros. Solo el de farmacia. Estaba esperando como que las fiestas nos conviden con porros de verdad. Prefiero salir a mirar las estrellas antes que ir a esa fiesta. Ah, está. Qué molestia. ¿Y si no hagamos una mierda? Tengo un trabajo para usted. Quiero que filme a sus amigos. ¡Bitch! No tiene llave. Soy Sebastián. Que no sepamos, sino solo. Che, ¿y esta chica? ¿Viene? ¿La conoce? Creo que este porro me pegó demasiado. No vale la fiesta, besota. Lara, posa para 1995. ¿Cómo eso de la cara? Che, mejor nos vamos, ¿no? Vos, es galaxia. Le encanta llamar la atención. ¿No te das cuenta que la fiesta es acá? ¿Te sentís bien? ¿Puedes irte a un secreto? Entra. 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 Es una noche importante. Entra. E imagina. Amén.